El Budismo no es una religión. El Budismo es un filósofo de la vida. El Budisatva. El Budisatva es una palabra, significa un héroe. El Budisatva es un héroe. El Budisatva es un héroe. El Budisatva es un héroe. El diferencial de la Escuela de la Budisatva en Condor Blanco es que es una escuela que entrega toda la filosofía budista, tanto para los practicantes budistas y practicantes no budistas. Es una escuela que te da un entrenamiento para la mente, donde también conoce sus propias emociones y te entrega herramientas muy prácticas para que podamos aplicar en el día a día, dando cuenta de sus propias emociones, de sus propios sentimientos, pensamientos. Otro uno se llama uno preliminario, donde nos aprendemos a meditar, es aprender cómo equilibrar nuestra vida, mundos externos e internos. El buddhisattva uno aprende más filosofía, porque sin el conocimiento, sin la información no podemos meditar. El buddhisattva otro dos se llama shamatha, y shamatha significa un calma mental más práctica, menos teoría, menos filosofía. El buddhisattva Tere está absolutamente retiro y se llama vivasana, se llamamos, auto-observación más profundo. Es reconocer nuestra propia mente internos, y también reconocer la esencia de nuestro espíritu humano más profundo. Es meditar absolutamente en la montaña, más o menos duró una semana meditando en el bosque, sin hablar vivasana, meditación es muy poderoso, y se hacen solo en montaña. Cuatro módulos se llama maha mudra, entonces es de meditación, máximo meditación, como hablan de estatus de la conciencia, percibiendo más profundo de su naturaleza la mente purista. Y también diferenciar entre la ilusión y la realidad. Entonces hay que descubrir su buddha internos. Buda significa despertar, despertar la mente, la mente iluminación. Cuando despertamos, nosotros somos buddha. La esencia naturaleza de buddha existe para todos los seres. Após el curso de Bodhisattva, pude me conectar mejor con el camino, pude me conectar conmigo misma y trabajar mejor mis venenos para me tornar cada vez mejor, trabajando siempre con el corazón. Tu tuvo también resultados internos que, hasta hoy, yo soy muy grata. Como la paciencia con los demás, la compaixión de mirar al próximo con más equanimidad, amando todos los seres. Es encontrar un gran poder en una cosa tan simple como una disciplina. Y transforma toda su vida, transforma toda la consciencia que tienes de quién eres tú y a dónde quieres llegar. Es algo que transforma profundamente nuestras vidas, dándonos la posibilidad de eliminar muchos de nuestros venenos internos. Y que podemos, a partir de esto, ver el potencial inmenso de nuestra esencia luminosa. Agradecer este camino. Agradecer al Lama y el Seminario de Bodhisattva. Siempre bienvenidos a la Puerta de Bodhisattva, abierta absolutamente para ustedes.